hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy nos encontramos en el centro histórico de guadalajara exactamente detrás del teatro de guillado está la catedral de guadalajara de argan de cuenta que quizá detrás pero detrás de la plaza la plaza liberación y la catedral y pues ahorita vamos a aprobar unas tortas que se llaman incluso las tortas famosas tortas ahogadas son muy conocidas aquí en el centro de guadalajara de hecho yo investigue mario y creo que no es la única sucursal que tienen aquí en guadalajara se llaman en realidad antes se llamaban tortas toño pero ahora se llaman tortas las famosas de juan antonio urbalcaba venden de todo tipo de torta hasta de camarón pero las tradicionales son las de carnitas y pues mario hay que pasar muchos turistas es a lo que vienen a las tortas ahogadas de aquí ahorita pues vamos a ver cómo vienen esas tortas porque son populares y son las famosas tortas de ah literalmente las famosas tortas así se llama así le puse una aloeuf y pues ahorita vamos a probarlas fíjate que yo nunca había probado ni he probado tortas ahogadas aquí en guadalajara en un restaurante no ni yo y mucho menos en este restaurante habíamos venido muchos años aquí a guadalajara pero yo no ubicaba estas tortas exacto y pues vamos a probarlas yo pienso que va a ser muy rica si yo siento que sí pues como pueden ver hay bastantes personas aparte de que está en el centro mario está accesible a llegar luego cuando vengan al centro pueden pueden incluso buscar en google maps y ahí aparece tortas las famosas de allá puede ser incluso tú preguntas a la gente y te recomiendan vamos a calificarlos como en todos los vídeos mario y exacto porque pues se supone que han de estar buenas estamos en guadalajara jalisco exactamente mario que deben de estar todas las tortas ahogadas demasiado buenas y pues para los que no saben la torta ahogada es la comida más tradicional de guadalajara aparte de lo que ya probamos anteriormente que es carne en su jugo mario son las dos de las dos más comunes y típicas de aquí de guadalajara muchas gracias la famosa torta ahogada y vamos a probar estuvieron muy rápido igual que el otro el menos de un minuto la comida 100% rápida fíjate que en guadalajara como que se usa que te atiendan rápida exacto y esta área de salsa dicen que la verdad la salsa picosa está demasiado picosa es para los crudos mario para los probos para los que comen de veras chile pero yo no me he hecho cebolla y limoncito pero sabe muy rico solamente con eso para los aficionados que en chile allí hay salsa muy picosa y la muchacha como vieron nos dijo que le echaron salsa suave que la de jitomate y pues lleva carnitas carnitas son de puerco o de tumbo como lo pueden ver y pues yo ya nomás le puse cebollita se llaman tortas ahogadas porque las vayan en el caldo tú puedes rellenarlo así como cuando uno se vaya en la alberca y se ahoga exactamente se toca probarlo está como una torta en la alberca exacto ahogadas nomás que en su propia salsa y todo dino la verdad aquí no debemos de quedar bien bueno plato tradicional está muy rico ahora sí paul de turno de probarla probarla no soy muy experto en tortas ahogadas ni yo mario pero mucha gente recomienda este lugar porque dicen que saben muy rica y pues como puedes ver si te atiendes muy rápido de hecho también como dimos a este lugar fue por ayuda de una persona ya mayor a nosotros que nos la recomendó ahí vayan ahí están muy ricas y exacto yo por eso de preguntar señor porque lo vi como que él sabe de como que este pan es demasiado duro pero al momento de remojarlo es por eso que eligen este pan porque se va blandando porque se usarán del pan de bolillo del normal del blandito como el que venden en puerto vallarta o en otras ciudades que es muy blandito el pan no duraría nada se aguardea completamente se hace aguado y se hace como masa bien feo y este pan no miren no pierde su forma y no se hace tipo bola no se hace aguado no se hace como engrudo y pues miren por eso soporta todo lo que es el caldo de jitomate porque realmente es como caldito de jitomate pero pues la verdad está muy buena y pues ahorita vamos a seguir caminando por el centro de aquí de guadalajara a ver qué encontramos antes de cortarles esta plática les quería decir que ya también esas tortas las había preparado mi mamá le hicimos un video anteriormente para que vean la preparación a fondo esas tortas quisimos probarlas aquí porque hagan de cuenta que nunca habíamos yo nunca había comido tortas en guadalajara ahogada y menos de una franquicia una empresa una tienda pues muy reconocida muy reconocida y queríamos darles el dato por si vienen a guadalajara y te voy a decir sincero no cambia mucho a las que hace mi mamá está muy parecido nomás igual el bolillo que lo cambiamos un poco pero es muy muy parecido y la verdad son ricas y pues ahorita vamos a seguir caminando a ver qué encontramos si vienen a guadalajara no olviden probar las tortas ahogadas las famosas exacto dato que se me olvidó comentarles aquí en guadalajara si vienes a guadalajara es muy común que vean las cocas en vidrio y siempre debes de pedir una coca de vidrio porque saben más buenas pues bueno pues ya salimos de comer por fin la verdad está volando bien lleno como puerco conmigo mucho el día de hoy de hecho pues ya han de ver varios vídeos que usamos la misma playera pero pues es el mismo día mario no más que para que les alcance lo hacemos así mario exacto y la verdad saben muy ricas se las recomiendo 100% recomendadas miren ahí están las tortas ahí están las tortas muchísima mario pero ahorita nos vamos a dirigir un poquito hacia el centro para que ustedes vean pero esas son las famosas tortas que les recomendamos que vengan si bien aquí a guadalajara y pues la verdad están ricas y baratas para que me hace que se me antoja un bañito ahí en la fuente mario venimos caminando venimos un poco triste porque queríamos encontrar una nieve muy típica es como bolis o como un helado un helado ajá exacto pero se llama pirulis aquí en guadalajara es como tipo tipo cono pero ahí nos vamos a dejar la imagen para no hacernos bolas no nos pudimos encontrar y aparte mario nos agarró la lluvia aquí en guadalajara nos agarró la lluvia y como que todo mundo corrió para su nete y ya no pudimos encontrar ese ese tradicional pirulis yo pienso que aquí vamos a finalizar este video recuerden dejar su like suscribirse activar la campanita mario que es muy importante que vayan a seguirnos a facebook que va a aparecer por aquí solamente es darle al like y seguir y ya para llegar a diez mil mario ya falta un poquito y también recuerden mario seguirnos en las cuentas de instagram que van a aparecer también por aquí nos vemos en un siguiente video cruzando esta calle que es una de las más peligrosas así se pone aquí en la avenida de guadalajara como pueden ver hay bastante tráfico bastante gente y pues mario aquí vamos a finalizar el video esperemos les haya gustado algo cortito pero informativo para ustedes si vienen a guadalajara así que hasta el siguiente video mario nos vemos hasta la próxima